¡Hola, hola! Fernando, paramos con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador. ¿Qué empece? ¡Viene un partidazo! ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. ¡Qué buen partido que se viene a continuación, señoras y señores! ¡Es imposible que no estén preparados para disfrutar del buen fútbol que propone Liverpool frente al Real Madrid! Este es el equipo responsable de ganar el partido para Liverpool. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3, y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Y el número 19, Sadio Mane. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. ¡Vamos! 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 ¿Puedo confesar algo? Dime, hijo mío. Hay un estadio que a mí particularmente me hace llegar más temprano a la cabina de transmisión. Es este. ¿Te diste cuenta? Hoy salimos del hotel y te dije, Marito, me quiero ir a Anfield ya. Quiero vivir el ambiente de ese estadio. Un poquito más y tenemos que poner el césped. Pero no es solamente el que está acá en la cabina. Vos imaginate que dicen que a lo mejor el miedo escéptico no existe. En este estadio sí que existe. Marito, vos estuviste ahí en la noche que le dio al Liverpool uno de los momentos más gloriosos de su historia. La noche de Estambul. Y esa noche creo que muy poquito nos lo vamos a olvidar porque realmente si vamos a lo que fue, el comenzar el partido. Es decir, cuando llegan las hinchadas, que cosa espectacular. Cuando salen los equipos, fenomenal. El primer tiempo de un Milan impresionante. Y un segundo tiempo que el Liverpool lo pasó por arriba. Al final fueron a penales. Pero qué hermoso partido que hizo. Henderson. Ahí toca bien el balón. Se le ha escapado la chimbomba. Luka Modric. La pelota de Casemiro. Con la pelota Carvajal. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Está atacando con apoyo. La maneja Kroos. Para definir la Kroos. Esa pelota se ha ido cerca. Y Zizou se agarra la cabeza tras ver cómo su equipo perdió la oportunidad de ponerse en ventaja. Matip. Matip. Felipe Coutinho. Vignaldo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Zala. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Para que guarden en la memoria cuán cerca se ha ido esta pelota. Yo creo, Fernando, que no le tenía que haber pegado tan fuerte. Estaba muy cerquita del arco y se le fue desviada. Coutinho que cruza la bocha. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Ahí va Bale haciendo camino. Lleva la pelota Bale. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Tony Cruz. Le está quedando a Bale. La maneja Cruz. Ahí va Cristiano. Tony Cruz. Bale. La adquiere, que la tope y sigue. Es una gran intercepción de pelota. Balón para Karim Benzema. Sergio Ramos. Se acerca y crea peligro. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. La pelota manda el partido. Ahí lo tienen. Coutinho. Henderson. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Salah. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Pueden ver la plasticidad del arquero para una tajada que debe ser nominada seguro. Coutinho que busca a quien repuño hacia afuera. Morcillo se queda con ella. Filipe Coutinho. ¡Epa! Este es buena. Rafael Varane. Modric. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Aquí puede haber una oportunidad. Mani. Salah. ¡Qué buen frentazo! Le pegó pero se va afuera. ¡Qué buen cabellazo! Pero no fue gol. ¡Gol! 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 La pelota de Casemiro. Pierde la pelota con el rival. Entra el jugador y quizá tenga una. Desde ahí le va a pegar. Espectacular lo de Keylor Navas. Ese es córner para Liverpool. Coutinho que cruza la bocha. Benzema. Con la pelota Carabajal. Bale. Transporta la pelota a zona de ataque. Matip. Buena la entrada. La pelota queda ahí. La pelota de Casemiro. Sala. Tony Kroos. Entre zona de peligro. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Difícil tarea para los técnicos ahora en el vestuario. La charla técnica será seguramente muy puntual. No se han sacado diferencias. Yo creo que acá el que pueda llegar a sacar diferencias es el que se pueda equivocar en defensa. Arranca la segunda parte. La tribuna ya está nuevamente muy cerca de su capacidad. Comienza todo de nuevo en Anfield. Marcilo. Marcilo. Lleva la pelota a zona de peligro. Marcilo. Tony Kroos. Ahí están en un ejercicio de paciencia. Tocando para tratar de desordenar al rival. Era buena la intención pero les cortan el balón. La pelota para Cristiano. De nuevo se apoya en su compañero. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Con la pelota Carvajal. Modric. Luka Modric. Y el árbitro que dice siga, siga. Ahora busca apoyarse en un compañero. Qué fácil lo está superando. La pelota de Cristiano. Se ha cruzado oportunamente. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó, corrió la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Ya lo están anticipando desde la tribuna. Se viene un córner para el Madrid. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Desde la esquina al área vi. Apenas con las uñas para desviar la pelota. Hoy no creo que haya nadie que le haga goles a este arquero. Decide jugar en corte el córner. Gana la pelota en la banda. Le queda todavía media hora al compromiso. Vignaldun. Coutinho. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Vignaldun. Gol. El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Veamos otra vez ese gol. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y Klopp contento. Su equipo vuelve a convertir el gol. Y se pone nuevamente en ventaja. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Modric. Sergio Ramos. Benzema. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí está la pelota de cualquiera. La tiene Karim. Este es grande para Cristiano. Gol. Magistral clase de geometría. La pelota se fue al ángulo. Ahora están empatados. ¿Quién se atreverá a romper esta igualdad? Veamos otra vez ese gol. Y la pizarra por ahora uno a uno. Salah. Salah. Jordan Henderson. Big Naldun. Valor interceptado. Han completado la jugada. Tony Kroos. Aquí puede haber una oportunidad. Es Cristiano Ronaldo. Gol. Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos. Pero no se tiene que conformar con este resultado. Con elegancia Mario. Pero para la elegancia también hay inteligencia. Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo. Y la coloca donde él quiere. Y la coloca donde él quiere. La alegría de Zizou. Tras el golazo de su equipo que consigue ponerse por delante. El partido por ahora. Dos a uno. Fácil recuperación del balón. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Big Naldun. Mateo Kovacic. ¡Epa! Este es buena. Bale. Mane. Se han jugado ya a 38 del segundo tiempo. Atento en el segundo palo. Gol. Increíble. Llega el gol del empate. Este gol nadie lo esperaba. Pero bueno. Todavía queda tiempo para otro gol. Vamos a ver lo que pasa. Cae el gol del empate. Y en el mejor momento. Es muy emocionante este cierre de partido, Fernando. Ha sido un enorme gol este partido. Digno de enmarcar una competencia muy, muy cerrada. Sergio Ramos. Esta es zona de peligro. Le va a pegar. A mí me parece, Marito, que acá los nervios los traicionaron a este muchacho. Es que se encontró tan, tan cerquita de empujar la pelota que me parece que se asustó y todo. Estos muchachos se andan regalones hoy. Serán tres minutos los que le sumen a este partido. Se acerca y crea peligro. ¡Ahí está Ramos! ¡Gol! Porque los partidos no terminan hasta que Ramos dice que se termina. Cuando parecía que el resultado era inamovible aparece Sergio Ramos y le da la victoria a su equipo. No sé si es este el gol, Mario, que por fin le da la ventaja a este equipo y quizás el partido. Yo no sé si será el partido, pero falta muy poquito y este equipo se lo merecía. O pronto Klopp reacciona o este equipo que va detrás en el marcador no se va a recuperar. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Y todo estaba preparado para ir al tiempo extra. El árbitro pide el final del partido. Es un resultado que puede afectar la confianza más allá del carácter amistoso del encuentro. Sí, lo que es bueno de este partido es que no era por los puntos y hay tiempo para arreglar algunas situaciones. Contame un poco sobre lo que ha dejado hoy en el campo Cristiano Ronaldo, Mario. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Gracias. Gracias.